Hoy es el pacto por la vida que lo estamos haciendo con varios actores, la institucionalidad, el Estado haciendo presencia y obviamente también la vinculación de las empresas mineras que están ubicadas entre el corredor minero del departamento del Cesar. Entonces hoy vamos a hacer un evento muy importante que va a garantizar los derechos de muchas personas que han sido también amenazadas, que han vivido el conflicto armado en el departamento del Cesar y la intención es que hoy hagamos algunos acuerdos, algunos compromisos para poder avanzar con esta población que ya la hemos venido siendo receptoras desde la Secretaría de Gobierno, algunos tipos de amenazas a líderes sociales, sindicales y le hemos brindado también el nivel de protección. Bueno, aquí está la alta consejera para los derechos humanos, la doctora Paula Gaviria, está el Ministerio de Interior, están los representantes y delegados de las empresas mineras, el presidente de Drummond, el presidente de Prodeco, de CNR.